La noche no es una misma desde que no estás, mi vida no es igual, de nada estoy muriendo por ti, mi mundo ha cambiado mucho porque tu no estás, siempre no es igual, sé que voy a obedecer, voy a olvidarme de ella, ya tomamos un trago de licor por olvidarme de ella, siempre me ha dado que esta noche me olvido de ella, por eso voy a beber por olvidarme de ella, de ella, hasta la mano se hace. Otro trago de tequila, watch out, por olvidarme de esa fucking bandida, necesito que me alegres la vida abuximada, de la otra tanda, la mesera anda con mucha mirada. Cantinero, 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 lo siento pero no tengo más dinero, voy para ti a la mujer que yo más quiero, si no me sirve esos dos tragos yo me muero. Cantinero, 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 lo siento pero no tengo más dinero, voy para ti a la mujer que yo más quiero, si no me sirve esos dos tragos pues te juro que me muero. De ya, voy a tomar un trago helicóptero a olvidarme De ya, sé que es malo que esta noche me olvido De ya, por eso voy a beber por cuidarme De ya, de ya, hasta la mañana sé Un trago helicóptero a olvidarte Y te fuiste por trabarte Yo ya no voy a buscarte Voy a entregarme de ti y voy a olvidarme Un trago helicóptero a olvidarte Y te fuiste por trabarte Yo ya no voy a buscarte Voy a entregarme de ti y voy a olvidarme Aunque mañana me mate el dolor de cabeza El guayabón se quita con más cerveza Pero no puedo más con la conciencia Te extraño mujer pero Voy a olvidarme de ya Cuando me trago helicóptero a olvidarme De ya, sé que es malo que esta noche me olvido De ya, por eso voy a beber por cuidarme De ya, de ya, hasta la mañana sé Y me la quiero llevar pero no tengo su número de celula No sé cómo se llama pero esta noche conmigo se va Y me la quiero llevar pero no tengo su número de celula No sé cómo se llama pero esta noche conmigo se va La rebelión de Henrietta No sé cómo se llama pero esta noche conmigo se va a olvidarme